Desde el año 2011, como ya se sabe, hay un Real Decreto 1698-2011 aprobado por el gobierno de entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, que dice claramente que se aplicarán los interreductores y se pueden aplicar los interreductores a aquellas actividades tóxico-penosas, con alto accidentabilidad, mortalidad, etc. Y desde el día de su aprobación hasta la fecha, ese Real Decreto está cogiendo polvo en una estantería. Real Decreto Las de Aragón, los sanitarios, los compañeros y compañeras de transporte, las de fundición de hierro colado, los compañeros y compañeras del amianto, una representación de todo lo que hace mucho tiempo que estamos batallando. Pedimos que la aplicación del Real Decreto en todos sus términos, que haya unos coeficientes reductores ante la exposición de una toxicidad, y una penosidad y una peligrosidad que nosotros nos vemos totalmente día a día en cada incendio forestal nos vemos sometidos. El transporte por carretera y transporte de pasajeros tiene la dificultad de que tenemos muchas enfermedades musculosqueléticas, principalmente lumbares y dorsales, pero también en las rodillas, en los pies, no están calificadas como enfermedades profesionales, a pesar de que a partir de los 50 todos vamos teniendo nuestros achaques. A los 60 ya estamos francamente mal. Continuar trabajando en nuestras condiciones es muy penoso. Todos vamos con medicinas y medicamentos para soportar el dolor y poder trabajar. Esto no son condiciones óptimas para conducir un transporte pesado, que pesa muchas toneladas. Es muy importante la aplicación de este Real Decreto y que se tenga en consideración aquellas personas que trabajan en estas situaciones peligrosas, tóxicas, con algo de inicio de mortalidad, porque consideramos que eso que ataca directamente a la salud laboral de las personas y que afecta directamente íntegramente a su vida y a su calidad de vida. Pedimos que nos jubilen antes, que pasamos una penosidad y una peligrosidad en los incendios forestales, comiendo humo todos los días. Tenemos unas labores servícolas muy penosas de estar agachando el lomo y pretende que lo hagamos hasta los 65-67 años y al final tenemos unas pruebas físicas anuales excluyentes. Los mejores años de la juventud los echamos en la empresa para que luego nos echen a la calle por no pasar unas pruebas físicas que por nuestro trabajo nos vemos cada vez restados a pasarlas anualmente. Por otro lado también tenemos unos índices de estrés muy elevados que nos afectan también a nuestra salud, tanto a nivel cardiovascular como otros factores del estrés como son del estómago o de depresiones o el estrés propiamente dicho. Esto nos afecta mucho a nivel de enfermedad y también es muy importante que no tenemos los mismos reflejos cuando empezamos a conducir con 20, 30, 40 años que a partir de los 50, 60, 70. Los últimos accidentes mortales que ha habido en la carretera eran gente de más de 60 años. No podemos seguir en la carretera en estas condiciones. Hay muchos sectores que se pueden ver afectados por este Real Decreto y el problema es que como tampoco el Real Decreto en sí define mucho lo que quiere decir, pues al final nos vemos en una situación de un vacío legal completamente en el que desde CGT y desde más sindicatos se han presentado solicitudes de aplicación de este Real Decreto y de coeficientes reductoras, pero no se está llevando a ninguno salvo el de la Policía Municipal que parece ser que ellos sí que merecen tener reconocidos esos coeficientes reductores y parece ser que su trabajo es demasiado duro, mientras que otra gente que está trabajando con un amianto, con hierro colado, o transportes de mercancías, o transportes de personas, sanitarios, etc., etc., no merecen ese reconocimiento y que tengan una aplicación de coeficientes reductores y que se jubilen antes para disfrutar de una vida que por culpa de su trabajo se ha visto afectada e incluso puede ver mermada la esperanza de vida. Como ejemplo de otro sector que está en precario y afectado dentro de los coeficientes reductores tenemos el sector de la limpieza, que tienen productos químicos que les afectan y posturas forzadas que también les afectan a la estructura musculoesquelética estamos pidiendo coeficientes reductores para un sector que es principalmente feminizado y además muy precario porque a menudo son con contratos parciales con lo cual para cuando llegan a la jubilación ya son totalmente precarias les dan una jubilación de subsistencia. En muchas ocasiones nuestra jornada habitual puede ser de 8 horas, más 12 horas de extinción, más el periodo de transporte de un incendio o de vuelta a la base que al final se hacen más de 24 horas de extinción o de jornada diaria. Eso mantenido en un gran incendio forestal es totalmente insostenible y que nuestras administraciones nos hacen cumplir, nos hacen hacer. Nosotros necesitamos hacer cumplir a la administración sus propias leyes para que al final los reales decretos que ellos aprueban, en este caso de coeficientes reductores sean de aplicación a todos los sectores que ellos mismos han ejecutado. Al final esto afecta directamente tanto al trabajador como al propio horario público y a los propios impuestos que pagamos todas las personas del Estado español porque con esa edad de jubilación tan alargada que cada vez se alarga más por culpa de las diferentes reformas que han ido haciendo los diferentes gobiernos y este tipo de personas que trabajan con ese tipo de riesgo no se las adelanta la edad de jubilación, pues al final estás poniendo en riesgo primero la calidad del servicio que está dando, las personas que toman ese servicio o que acuden a ese servicio. Hay servicios públicos que se ven afectados porque hay personas con una edad muy avanzada y que no pueden llevar a cabo ese trabajo. Y eso, por ejemplo, también la empresa privada acarrea a las arcas del Estado en que hay trabajos muy penosos, muy tóxicos, que al final lo que requieren a los trabajadores es que se cojan la baja y al final eso también es un desembolso para las arcas del Estado. Entonces acepta a todos los niveles al Estado. Repercute en la ciudadanía a nivel de seguridad porque estamos al volante de vehículos que se están en movimiento. Si nosotros no estamos al 100% en condiciones, pues la seguridad de los vehículos, del tráfico que nos envuelve, de los pasajeros que tenemos en el autobús o en el taxi o el transporte que sea, también se ve afectada. Policía local, guardia civil, TODEOS... A partir de los 55 años se pueden jubilar. Nosotros lo que pedimos es que haya una equivalencia en tantos años trabajados en incendios, tantos coeficientes reductores tiene que haber. Cinco años, tres años, veo podernos jubilar a partir de los 55 o 60 años. El sector de transporte por carretera y de viajeros tenemos convocada una rueda de prensa para el próximo día 24 de febrero porque se ha decidido hacer una huelga general para mayo. Que afecta a todas las personas conductoras profesionales. Por ello aprovechamos la ocasión para realizar de paso un llamamiento a todos los comités de empresa y secciones sindicales del sector para que se sumen a dicha propuesta. A una persona mayor de 60 años hay que hacerle exámenes más exhaustivos. Pero a una persona profesional con un montón de gente detrás o con una carga de 40 toneladas o tal por ahí por la carretera con el riesgo que tiene eso, no pasa nada. Podemos tirar hasta los 67 o lo que haga falta. De verdad que esto, aplicar el real decreto este, es aplicar el sentido común. Se han intentado contactar con todas las entes sindicales y caso omiso a esas reivindicaciones. Solo cuando ya vieron que habíamos hecho una manifestación bastante importante por la Jaya de Madrid fue cuando ellos decidieron hacer una convocatoria de concentraciones. Y bueno, sí que es verdad que en el grupo de la plataforma por la jubilación hay secciones sindicales de comisiones y de UGT que sí que apoyan las medidas que estamos tomando pero no pueden hacerlo en el nombre de estas entidades. Necesitamos el mayor número de secciones sindicales que participen de la huelga y necesitamos que los otros sindicatos también participen de la huelga. Allá se ha creado una plataforma, la plataforma por la jubilación a los 60 años que ya llevamos más de un año, bueno, bastante tiempo trabajando y nos está costando un poco arrancar la huelga. Acciones y manifestaciones sí lo tenemos claro, que tenemos que salir a la calle pero ya estamos viendo que con acciones y manifestaciones no vamos a ninguna. Necesitamos una huelga general de todo el sector, de todo el Estado. Por todo aquello hoy, nuestro más sincero homenaje y no podía ser de otra manera que un homenaje con la reivindicación de nuestro estatuto de Montano Coretar. Por los 67 muertos a nivel nacional, por todos aquellos, nuestro minuto de silencio y nuestra condena más firme a las bajas condiciones laborales en las que nos encontramos. Hay que salir a la calle, hay que reivindicarlo, hay que obligar a la clase política a que hagan efectivas las propias leyes que ellos mismos legislan pero no ejecutan porque no quieren al final gastar dinero en lo que es la clase trabajadora. Los siguientes pasos que vamos a dar desde CGT es, ahora hemos presentado requerimientos, estamos realizando esta concentración aquí y los siguientes pasos van a ser demandar al gobierno y demandar al ministerio por inacción de este Real Decreto. Cuando presentemos esa demanda vamos a preparar una gran movilización que esperemos que sea masiva en la que esperemos que estemos todos los sectores, hablaremos con nuestras organizaciones para que esa movilización sea lo más grande posible y decir lo que estamos diciendo aquí pero cuanto más amplia sea la manifestación mejor decir tanto al gobierno como al ministerio que basta ya y que queremos que esto se solucione de una vez por todas.